A Geraldine Bazán parece no importarle lo que diga haga o piense su ex Gabriel Soto. Ella se dejó ver públicamente con su nuevo amor y Gabriel Soto no se queda callado. El actor dice estar muy preocupado porque se dice que el nuevo novio de Geraldine es un mujeriego. Desde que empezó el rumor de que Geraldine Bazán andaba con el empresario Luis Rodrigo Mourinho, muchas personas le empezaron a decir que él no era de fiar ya que es un mujeriego vividor y ha hecho negocios truculentos por ahí. Pero parece ser que a ella no le importa para nada ya que llevan más de 7 meses de relación. Aquí la cosa se pone más interesante porque Gabriel Soto de 45 años ya habló con ella y le pidió que tuviera cuidado con su novio, pero a Geraldine Bazán le valió un cacahuate japonés. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, un amigo muy cercano a Gabriel Soto dijo que la pareja está más feliz que nunca. Que en un momento Geraldine sí le pidió un poco de discreción para que no los vieran en público, pero ahorita ya no les importó nada. Geraldine Bazán específicamente no quería que una persona se enterara de su relación y este era Gabriel Soto. Más que nada porque él resguarda mucho a su familia y le importa saber con quién conviven. Parece ser que el actor inmediatamente que se enteró le habló a Geraldine, no tanto porque ella tuviera una nueva pareja, sino por todo lo que se dice de su novio. Gabriel Soto le dijo a Geraldine que fuera cautelosa con ese tipo, mencionando que cuando el río suena es porque agua lleva y que principalmente no expusiera a sus hijas. A Geraldine Bazán no le importó nada esto y únicamente le dijo que solamente son inventos y que ella únicamente está viendo por su felicidad. La pareja fue captada saliendo de un restaurante de la Ciudad de México desde las 8 de la noche hasta que la plaza cerró. Pero aquí lo más grande de todo esto es que el amigo de Gabriel Soto asegura que el verdadero problema no empezará cuando Gabriel Soto se entere que Geraldine está metiendo a su novio a la casa. Esto principalmente porque el amigo asegura que Gabriel le prohíbe que meta a cualquier persona a su casa, sobre todo porque él paga todos los gastos de la casa. Obviamente no le va a pagar el nidito de amor, porque seguro pondría el grito en el cielo. Aunque la persona asegura que aunque Gabriel Soto se entere, a ella le vale un pepino. Parece ser que Geraldine, además de estar muy enamorada de este tipo, está enamoradísima de sus detalles. Él está pagando cenas de casi 7 mil pesos. ¿Pues qué estarán pidiendo de comer? ¿Postre doble? ¿Acaso se llevan un itacate? Varios medios de comunicación aseguran que por esto Geraldine Bazán no cree en todo lo que se dice de él. Aquí la cosa es que Geraldine Bazán también lo consiente bastante. Le da uno que otro regalito para que él no tenga el paquete completo. Aunque sí aseguran que hasta el día de hoy él la trata muy bien a ella. Luis Rodrigo ya hasta convive con toda la familia. El día del niño pasado ellos estuvieron en la playa, disfrutando con todo y fogata. Pero a pesar de esto Geraldine Bazán le miente a sus hijas, diciéndoles que es un simple amigo. Tenemos que recordar que el meses pasados, la ex esposa de Luis Rodrigo, había mencionado que él le había quitado absolutamente todo y hasta le dejó dos hijos, de los cuales no tiene el menor interés. Además de que supuestamente también había sido demandado por una agencia de autos. Para finalizar con su entrevista, el amigo de Gabriel Soto dijo que ojalá y este hombre haya cambiado con Geraldine y desea que la actriz no salga lastimada. Al final de cuentas tenemos que decirlo, Geraldine Bazán no ha tenido la mejor de las suertes con los hombres. Ojalá y esta sea la excepción. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que a Geraldine Bazán sí le deba importar lo que opine Gabriel Soto acerca de sus nuevas parejas? ¿O definitivamente ella es una mujer libre y puede hacer lo que se le venga en gana? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.